Miles de personas se han visto obligadas a huir de Ucrania desde que las tropas rusas iniciaron la invasión a territorio ucraniano. En Miami existe una organización que asiste a mujeres y a niños que han sido desplazados y que cruzan la frontera. Nuestra compañera Gabriela Ramos los visitó y nos muestra los detalles. Global Empowerment Mission, ubicada en la ciudad del Doral, es una organización sin fines de lucro fundada en 2011 como socorrista a desastres globales. A mis espaldas pueden observar a los voluntarios ensamblando miles de kits con suministros que serán enviados para asistir a mujeres y niños que huyen del conflicto armado en Ucrania. Hasta la fecha, Global Empowerment Mission ha apoyado misiones en 28 países, los 50 estados de los Estados Unidos y territorios del Caribe. Entre sus misiones destacadas se encuentran el COVID-19, huracán Dorian, incendios en Australia, entre otros. En este momento, 100.000 kits de higiene se encuentran en tránsito. Cada kit tiene suministros para ayudar a una familia de cuatro refugiados. Esta es una muestra de las cajas que están siendo enviadas a todas las familias, niños y mujeres para asistir en esta crisis que ha empezado por la invasión de Rusia a Ucrania. Podemos ver aquí que tenemos medias, tenemos también alimentos no perecederos, tenemos enlatados, tenemos una caja bastante completa. Tenemos también toallas desinfectantes, por supuesto. Así que de esto se trata lo que son estas cajas de ayuda a lo que es las familias refugiadas y desplazadas en Ucrania. Estiman que estarán reubicando unas 100.000 familias que se encuentran huyendo del conflicto armado en Ucrania. Ellos establecieron un centro de bienvenida en Polonia y la frontera de Ucrania. El centro de bienvenida sirve como centro de reubicación de viajes gratuitos y centro de ayuda. En este momento están necesitando voluntarios que ayuden a empacar estos suministros. También invitan a todos a donar para financiar el traslado de estos cargamentos de ayuda humanitaria. Pueden visitar su sitio web globalempowerment.org para más información. Reportó Gabriela Ramos, BPI TV. Gracias Gabriela por ese trabajo especial que nos permite saber que aquí en Miami también podemos colaborar con nuestros donativos. Y para enterarnos de las últimas actualizaciones de esta labor de asistencia humanitaria y de lo que se vive en la frontera, tenemos a Yami Zoroa. Ella es gerente de la organización Global Empowerment Mission. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por su tiempo valioso y por compartir con la audiencia cómo nace esta organización y qué los inspiró. Bienvenida. Buenvenida, buenos días. Nuestra organización empezó con la crisis de Kosovo en el 2009, pero se formalizó como Global Empowerment Mission en el 2011, después del terremoto de aquí. Sí, quisiera que nos hablara un poco acerca de la situación en la frontera ucraniana, de qué manera ustedes están colaborando, cómo se reciben estos donativos y de qué manera la gente aquí en Miami puede participar. Pues estamos abriendo lugares, prácticamente es una agencia de viajes, estamos tratando de detenerles a las personas por 30 días hasta que puedan viajar y facilitarles los viajes. También estamos pagando sus tickets de avión o de tren, los que tengan visa que pueden salir de Ucrania pueden venir a nuestros centros. Estamos usando a las personas que viven allá, que hablan el idioma, como voluntarios ayudando en todo este esfuerzo. En la frontera, todo alrededor de la frontera con Polonia, para que las personas que tengan una visa y no tengan dinero pueden venir a donde estamos nosotros y les facilitamos los viajes. Ustedes tienen un centro de bienvenida en Medica, Polonia, y también en la frontera con Ucrania. ¿Cómo pueden establecerse? ¿Cómo es el tema de la seguridad? ¿Qué testimonios han escuchado de las personas que forman parte de este equipo y que están allá durante tanta tensión, porque hemos visto que han atacado también blancos de civiles? Pues es muy triste, todo el mundo está tenso y nervioso, incertidumbre, no se sabe si van a poder volver a sus casas, si lo pierden todos. Estas personas que pueden llegar a la frontera, nosotros no podemos entrar en Ucrania, nosotros somos solamente una organización humanitaria de ayuda, no política. Entonces nosotros cuando ellos llegan a la frontera, se les da toda la posibilidad de ayuda, se les ayuda a transferirse, a moverse de un lugar a otro, es lo que estamos tratando de hacer. Eventualmente, esto no es una cosa corta, esto parece que va para largo, se serán creciendo los lugares donde podamos poner ayuda, crecerán y habrán más puestos iguales que el que tenemos ahora. Sí, justamente quería saber si han previsto establecer otros centros de bienvenida y que les brinda tanto apoyo a los desplazados en otros puntos de la zona fronteriza de Ucrania. Claro que sí, el objetivo es ayudar a las más familias posible, con distribución, pero sabes que la distribución, estamos un poco lejos de allá, se demora un poquito en llegar, pero centro de distribución donde le podamos dar a ellos lo que hacemos nosotros, como explicaba Gabriela, los Survival Keys y todo lo que otras compañías están empezando a mandarnos. Esta mañana llegó un camión entero de Coca-Cola, en los próximos contenedores se van a estar mandando a estos centros de distribución y los centros de ayuda van a estar en todas las fronteras. ¿Cómo es esta logística para enviar estos kits de supervivencia? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? ¿Cómo es la logística ya cuando los reciben? ¿Cómo funciona todo en medio de una guerra? Esto es una nueva misión, como todas las misiones ninguna se parece a la anterior. Nosotros tenemos experiencias en lo que son desastres naturales y cosas de ese tipo, el colapso del edificio aquí en Southside, el edificio en Bronx, que fue en fuego, pero esto es completamente diferente en otro continente, pero tenemos muchos de los partners de nosotros que son de Ucrania, por ejemplo, UC Transporte, son casi todos de allá. Entonces, va a haber envíos en barcos y va a haber envíos aéreos. ¿De qué manera la gente puede participar? ¿Cuál es el tipo de ayuda? ¿Las donaciones? ¿Qué están pidiendo específicamente? Teníamos testimonios de ucranianos o de residentes de Ucrania que nos decían que se estaban agotando los sitios donde podían conseguir los alimentos. No, nosotros vamos a poder ayudar al que llegue al sitio de nosotros. Es globalempowermentmission.org. Si ellos entran ahí, están todos los puestos, porque esto va cambiando todo el tiempo, son una guerra. Ahí están todos los momentos donde están los voluntarios tomándoles sus datos, haciendo sus tickets de avión y la comida y la ayuda. Como te estábamos diciendo, esto nunca ha pasado antes o estamos yendo a cada día un movimiento diferente y una cosa nueva aprendiendo. Hay envíos por avión que salen, ya creo que dos ya salieron, y estamos condensando contenedores que van a mandarse por barco también. Pero hay ayuda que está llegando inmediatamente. Además de todo este apoyo de los kits de supervivencia, que tiene unos costos importantes por el traslado y la logística, ¿ustedes han recibido el apoyo de empresas que les están colaborando para poder llevar esta ayuda de algunas marcas importantes que se han sumado a esta iniciativa? Además de Coca-Cola, nosotros tratamos de ser reactivos en vez de reactivos. O sea, de tratar de estar, antes de que ocurra una catástrofe, estar listos con supplies que necesitamos, ¿no? Tenemos panes, Coca-Cola, Good Three Seeds, Bistron, es lo mismo que nosotros. Todo el mundo siempre estamos preparados, pero esta nos ha tocado particularmente duro, porque es un poco de reflexión de los cubanos o de los venezolanos que estamos teniendo que dejar nuestro país y no sabemos qué va a pasar ni cuándo vamos a regresar. Entonces se está tratando de hacerlo el máximo esfuerzo. Tenemos unas listas de Amazon con cosas necesarias para ponerlo en nuestro kit y hay listas de todo lo necesario también en Ucrania. Compañías grandes, te puedo decir, Good Three Seeds, Goya, que se ha portado muy bien, Uc-Transports, Coca-Cola, Sotis, que nos ha dado todos los champús y conditions para poner en los kits. Muchísimas compañías se han agregado. Y todos los días ya más recibimos e-mails de nuevas compañías que quieren venir y ver qué pueden hacer por ayudar. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir con nuestra audiencia lo que están haciendo y por hacernos saber que también podemos colaborar y aportar nuestra... Todo este trabajo es inspiracional, además de colaborar con los kits de supervivencia. Ustedes han estado enfocados también en reubicar a las mujeres y los niños que buscan huir a este conflicto y es una labor bien loable que nosotros aplaudimos desde BPI TV. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Y cuenten con nosotros para que lo que necesiten nos sumamos a esta campaña, Yami, porque de verdad que vale la pena colaborar y desde tan lejos, aunque pensemos que es poco lo que podemos hacer en conjunto, podemos lograr grandes cambios. Muchas gracias. Visibilidad es importante y eso es lo que ustedes nos dan. Gracias.